Música Nosotros iniciamos este proyecto, se llama Somos una realidad aumentada y partió de la necesidad en que necesitábamos explorar más herramientas tecnológicas para trabajar en el aula de clase con los estudiantes. Entonces Saber Digital nos apoyó instalándonos varias aplicaciones y enseñándonos a usarlas y entre ellas estaba realidad aumentada. Los estudiantes de otros cursos vienen y aprenden con estos estudiantes que son de 502 y se convierten en multiplicadores porque les enseñan a usar las diferentes aplicaciones. En la actividad de hoy Somos una realidad aumentada, trabajamos unas aplicaciones que son Chrome Mobile, Saints y Bonnie. En ellas podemos coger un marcador, o sea un dibujo coloreado en las que podemos observar imágenes en 3D. Hay un ejemplo que es una cancha de fútbol y aparece un jugador que tú lo puedes mover oprimiéndole donde quieres que vayas y metes el gol y es un punto. Otra que es un jueguito que tienes que elegir caminos para llegar a la meta siguiendo una serie de adivinanzas. El proceso para hacerlo es que nuestra profe nos da unas hojas en blanco y negro. Nosotros las coloreamos y el recurso virtual que nosotros necesitamos es cualquier dispositivo que tenga cámara, menos el computador, para poder ver la hoja. El apoyo de Saber Digital ha sido muy importante para nosotros porque es constante sus asesorías. Cuando tenemos dificultades en el uso de algunas herramientas nos apoyan en este trabajo. Así es de que ese es un apoyo muy bonito que nos favorece para mejorar el uso de las tecnologías en la institución.